Música Doctora Lilian Fonter, gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Ustedes, Ginecoxtetra, además de activista por los derechos de las mujeres. Lo primero que podría preguntarle en este caso, ¿hay abortos en República Dominicana? ¿De qué forma, tomando en cuenta que en este momento está fuera de todo código, se realizan esos abortos y se vive la experiencia de los mismos para las mujeres? Se sigue interrumpiendo los embarazos, se hacen abortos de manera continua. Incluso las estadísticas de la maternidad de la Altagracia y la maternidad de los niños, para referir dos, son de 10 a 15 abortos diarios incompletos que llegan. Todas las mujeres que tienen acceso a información y también acceso a recursos, pueden interrumpir el embarazo. ¿Cómo? Simplemente de una a otra se pasa la información, o simplemente entrando a Google y decir cómo interrumpir un embarazo. O sea que se siguen haciendo los abortos de manera clandestina, y muchos de ellos de manera insegura, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Y pueden terminar en una esterectomía, o en una septicemia, o en la muerte. Las estadísticas hablan que por aborto mueren alrededor del 10 al 15% de las mujeres en República Dominicana por embarazo, o sea, mortalidad materna. Sí, la mortalidad materna que tenemos en el país, entre un 10 y un 15% son por temas vinculados al aborto. Sí, pero esa no es la única causa. Muchas veces los embarazos, las mujeres mueren, por ejemplo, por un lupus complicado, pero estaba embarazada. O sea, no fue el embarazo la que la mató, pero ella tenía una enfermedad concomitante. Entonces, esto tampoco califica para muerte materna, por aborto. Pero realmente lo que la mató fue el no haberle hecho un aborto oportuno. Por ejemplo, una mujer que muere, por ejemplo, Esperancita, el caso, vamos a decir, Buke Insignia, porque se dio a conocer en los medios de comunicación, murió por leucemia. Ella no murió por un aborto, pero si le hubiesen provocado un aborto, probablemente tuviese derecho a la vida. O sea, que solamente están las que son por aborto. Pero en esa estadística de mortalidad materna, no están las que pudieron haber salvado su vida con un aborto oportuno. Vamos a recordar el caso de Esperancita, que es una chica, incluso menor de edad, estuvo ingresada en el hospital para maestros, en Sengma. Yo recuerdo ese caso. Ella tenía una condición y lo que se recomendaba era practicarle un aborto, pero estaba en ese momento la discusión y los médicos decidieron que no. Doctora, ¿en cuáles casos podríamos estimar que la vida de la madre corre riesgo? ¿Hasta qué punto la ciencia realmente puede asegurarse de que esto está ocurriendo? Y voy a comenzar con esa, que es una de las tres causales. Hay enfermedades que con el aborto pueden incrementar el riesgo de la vida de la mujer. Perdón, con el embarazo pueden incrementar el riesgo de la vida de la mujer. Como son enfermedades renales, el cáncer. No es solo el cáncer, sino que el embarazo contraindica el tratamiento. También hay enfermedades inmunológicas como el lupus complicado, la insuficiencia renal. También todas estas enfermedades, si están desestabilizadas, si le agregamos al embarazo, la morbilidad aumenta y puede llegar a la muerte. Por ejemplo, la principal causa de muerte en República Dominicana es la hipertensión del embarazo. La única forma de bajar esa tensión arterial es desembarazarla. Pero muchas veces se espera conseguir mayor vitalidad para que el producto de la concepción pueda vivir fuera del útero y mueren ambas. ¿Por qué tenemos, por qué es el debate? ¿Por qué algo que pareciera ser claro, la vida de la madre en riesgo, parecía ser una razón más que suficiente? O sea, es la vida de la madre que está en riesgo. ¿Cuáles son las razones que hacen que haya gente que se oponga incluso a eso? Y la principal razón son los grupos conservadores. Todos los grupos conservadores, pero sobre todo las iglesias. Todos estos grupos conservadores son liderados por hombres. Los hombres no ponen en riesgo su vida por un embarazo. Y muchas veces las mujeres no logran comprender que realmente son sus hijas, son sus familiares las que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Pero sobre todo cuando son pobres. Llama la atención que cuando la mujer entra al sistema de salud es que pone en riesgo su vida. Porque si tiene acceso al sector privado o si tiene acceso a interrumpir el embarazo de manera clandestina, pero no en el hospital, puede continuar con su vida o por lo menos tiene una esperanza para continuar con su vida. Es como si el sistema de salud se convirtiera en el sitio donde la mujer pone en riesgo su vida. Muchos de estos casos, como el de Esperancita y otras, si van al sector privado, fácilmente pueden conseguir tratamiento. Porque solamente hay que dar un Google y tú consigues la información. Son esas mujeres pobres que no tienen recursos, que no tienen información, las que ponen en riesgo su vida. Y en el caso de violación, que no quiero dejar de tocar ese tema, en República Dominicana el embarazo por debajo de los 14, 15 años es una violación, es un delito. Entonces, además de ella ser una niña, porque cuando es tu hija es una adolescente primaria, ¿verdad? La adolescencia se divide en tres etapas. La primaria es de 10 a 14 años. Entonces, en esta etapa temprana, un embarazo, por nuestra legislación, es un delito. Continuar con ese embarazo debería de ser una opción. Y no tener que cargar con ese delito el resto de tu vida, que ese violador dejó en ti la impregna emocional, pero también tu proyecto de vida como ser humano se tiene que dedicar a cuidar a otra persona, e incluso en ocasiones, como son tan jóvenes, a poner en riesgo su vida. Yo sé que este es un tema sensible para mucha gente. Hemos visto los debates, esos grupos conservadores que dicen, eclesiales, presentes en los debates cotidianos que se está realizando, y que este es un momento clave para saber si República Dominicana aprueba que se permite el aborto, y el aborto, como dices, Lilian, en el escenario público, en los hospitales públicos, porque hay otros muchos abortos que se realizan incluso al margen, o abortos que llegan en curso a los hospitales, que en ese tema me gustaría hacerte también alguna pregunta. Pero antes, este debate coloca a la República Dominicana, se estima, en uno de los países que todavía lo tiene. Yo sé que eres una persona activista, seguidora de los procesos de otros países. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de que en otros países se apruebe, por ejemplo, en las tres causales, en algunos se ha aprobado de manera total? ¿Supone eso un incremento en el número de abortos? ¿Es una ventana abierta para que los abortos sean a dos porcheles, a dos manos, como se está advirtiendo aquí en el caso dominicano? No, en lo absoluto. Eso utilizando la estrategia del miedo. Los abortos siguen y seguirán mientras no tengamos un acceso a educación sexual, pero antes de iniciar la vida sexual, y mientras los hombres no entiendan que tener sexo con una menor de edad es un delito. Estamos hablando exclusivamente de esta tres causales. Pero eso no va a reducir los abortos ni los va a aumentar. Va a salvar vidas. Porque la mujer que decide interrumpir un embarazo lo interrumpe. Recordemos la joven, menor de edad también, que se tiró en el elevado o en el desnivel de la 27 de febrero con Máximo Bobis. Y se tiró porque también aumentan los suicidios en adolescentes a causa de embarazo. Y ese es otro tema a tratar. Muchas adolescentes lo que deciden es suicidarse porque no pueden con lo que implicaría el embarazo producto de una violación. Pero no aumentan los embarazos. En los países, por ejemplo, como en México, que se han despenalizado el aborto, esto no aumenta los abortos. Pero sí asegura que se realicen en las mejores condiciones y que incluya a las pobres. Porque el sistema de salud con esta ley lo que hace es que excluye a la población de pocos recursos de poder salvar su vida. Insisto, lo que estamos penalizando es la pobreza. Porque no estamos penalizando el aborto. El aborto va a seguir realizándose si la mujer tiene recursos. Si la mujer no tiene recursos y va al hospital, entonces que pone en riesgo su vida. Muchas llegan al hospital con aborto incompleto. Pero si ya tú tienes un aborto incompleto, la función del hospital es darte asistencia. Somos de los pocos países del mundo. Inclusive, escuché recientemente a Juan Bolívar Díaz, que hay una referencia diciendo que si las mujeres ocuparan la posición de decisión en las iglesias, el aborto estaría despenalizado. Que nos estamos asimilando o comparando a Filipinas, donde todavía está penalizado o prohibido el divorcio. Son muy pocos los países del mundo. Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Surami y Filipinas. O sea, es que estamos cada día más para atrás en un momento de cambio, donde la sociedad pide un cambio. No solamente el gobierno, es un cambio. O sea, que el Congreso Dominicano tiene que tener un sentir en consonancia con la población. Y ya Gallup ha hecho varias encuestas donde más del 80% de la población está de acuerdo que estas tres causales, pero sobre todo la vida de la mujer, se salven a pesar del embarazo. Es una cuestión de estímulo que dices. Es básicamente una cuestión de derechos. De derechos para las mujeres. Derecho a la vida. Derecho para las mujeres. Pero también, ¿quién se beneficia detrás de todo esto? O sea, ¿quién se beneficia de tener productos que son incompatibles con la vida, que esta mujer sufra? ¿Quién se beneficia de que nuestras niñas sean violadas constantemente, que lleguen al hospital con el producto de la violación? Y preguntemos por la madre y no preguntemos por el violador. Y tengamos una cantidad infinita, miles y miles de niñas embarazadas, para tener seres humanos que definitivamente no van a tener estrategias ni van a tener herramientas para poder desarrollarse. Y esa niña, ¿hacia dónde va? ¿Qué calidad de trabajo puede tener una niña que se embaraza en la adolescencia? ¿Cuál es el futuro que le estamos ofreciendo a una niña de nueve años? La niña que murió recientemente, que fue asesinada, perdón, por rico, que fue asesinada, no va a haber estado embarazada en cualquier momento y tendría que cargar con el producto de la violación. Inclusive hay muchas niñas que no van a decir que fueron violadas, porque ni siquiera saben que son sujetas de derechos. Entonces nosotros como sistema de salud tenemos que velar por la vida de ella. Cada vez que llega una menor, sobre todo menor de 15 años, embarazada, tenemos que saber quién es que la ha violado. Porque las estadísticas dicen que es una persona que le lleva más de 10 a 15 años. Entonces, por lo menos estamos hablando de abuso y de agresión sexual, que aquí se pasa, o sea, todos los días están llegando jovencitas a los centros, o sea, las maternidades, y eso no se criminaliza, no se investiga. O sea, ¿quién te embarazó? Si tiene 30, 40 años, esa persona tiene que ser detenida. A mí me está llegando un expediente que estoy esperando todavía, la lectura completa de un hombre de casi 50 años, con una chica de 14 años, y le dieron libertad pura y simple. O sea, un tribunal dominicano le dio libertad pura y simple. Entonces, estamos hablando de varios temas, estamos hablando de relaciones sexuales a temprana edad, de cierta tolerancia a la relación entre una menor de edad y un hombre mayor, y de un país que todavía tiene vigente el matrimonio infantil, que eso es contradictorio totalmente. O sea, no ha sido posible que el Congreso prohíba el matrimonio infantil en República Dominicana. No prohíben el matrimonio infantil, no sancionan a los violadores, pero sí sancionan a las mujeres que son víctimas de violación, a tener que cargar con el producto de la violación. O sea, ¿de qué humanidad estamos hablando? ¿Cuál es el derecho que tienen las mujeres en República Dominicana? Sacar las tres causales del Código Penal es darle la espalda a las mujeres, es desterrar a las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres. Además, nos deja a nosotros atados al sistema de salud. O sea, para un ginecostetra, para una ginecostetra que estudiamos, fuimos formados para salvar la vida de las mujeres, tener que tener las manos atadas es muy duro, es muy duro, porque fuimos formados para salvar vidas. Ahora, si llega al sector privado, tiene condiciones. Entonces, es muy inhumano, es muy injusto que las mujeres dominicanas todavía tengan que poner en riesgo su vida o pasarse la vida con el rostro del violador simplemente por haber nacido con útero, simplemente porque las autoridades no van en consonancia al sentir de la población dominicana. El tiempo de penalizar el aborto ya pasó en el mundo, y ya pasó en República Dominicana. Y este nuevo Congreso tiene que ir en consonancia con lo que piensa la mayoría de la población y con nuestra realidad. No vamos a reducir la realidad. Tengo en cuenta que el actual Presidente de la República llegó a decir de forma literal, yo estoy de acuerdo con esas tres causales. ¿Te sorprende lo que ha pasado en el Congreso Dominicano? Fue como un poco sorpresivo cuando el señor Pacheco, Presidente de la Cámara de Diputados, que en algún momento ha manifestado su apoyo a las tres causales, sin embargo, daba una vuelta y decía que ese tema simplemente se sacaba del código. Hasta donde tenemos entendido no es que se saca del código, queda criminalizado esperando otra ley. ¿Qué sabes de eso, ya que has estado muy activa en todos los grupos de debate sobre esta situación? La ley simplemente es algo que se puede derogar en cualquier momento, dependiendo de cómo esté la estructura del Congreso. Una ley especial, que es lo que se está pidiendo desde el Congreso, pues mira, esa ley va a dormir el sueño eterno. Y las mujeres pobres dominicanas se van a seguir muriendo. Y este cambio viene de la mano de la parte más conservadora y más rancia de República Dominicana. Es lo único que te puedo decir. Y bueno, el cambio definitivamente, es muy cambio, mucho cambio, pero sin mujeres, pero con el voto de las mujeres. ¿Qué tan difícil, y ya que era el cinecoxtetra, Lilian, qué tan difícil es para una mujer decidir un aborto? Mira, yo no conozco en mi ejercicio desde el 90, y mi tesis de medicina fue en el 84, sobre embarazo en adolescente. No conozco ninguna mujer que planifique ni quiera un aborto. O sea, para tú tener un aborto tienes que embarazarte primero. No conozco ninguna mujer que diga, hoy quiero tener relaciones porque en 15 días quiero interrumpir un embarazo. No conozco ninguna que salga a buscar un aborto. El aborto ocurre y se dan las condiciones. Y en estas tres condiciones específicas es que pedimos de penalizar el aborto. Ninguna mujer lo quiere hacer, pero en ocasiones tenemos que decidir entre continuar con el embarazo o continuar con mi vida. Y en esos casos hay que hacerlo. Pero nadie, absolutamente nadie, se programa para tener un aborto. De hecho, aquellas mujeres que tienen un aborto espontáneo, de embarazos deseados, la pasan muy mal. Y nosotros en República Dominicana, pues defendemos la familia, defendemos la maternidad, pero sin las mujeres. A nadie se le ocurre, por ejemplo, doctora, que para hablar de la menstruación, por ejemplo, un hombre va a decir qué tipo de toallas es la más cómoda. Los hombres no hablan de eso porque ellos nunca han usado toallas para una menstruación. Pero sí, en el embarazo de las mujeres es muy fácil escuchar cómo los hombres entran en ese debate del embarazo, de cómo se siente un embarazo sin haberlo experimentado. ¿Cuáles son, digamos, las lecturas que les recomiendas a los hombres para poder comprender, incluso comprender el rol en un país donde hay muchos hombres que abortan a sus hijos de otras formas? Es decir, dejan a una mujer embarazada y jamás se interesan por ese bebé. Para que pague la manutención de esos hijos hay que llevarlos a un tribunal. Sin embargo, la sociedad también como que eso pasa y ese señor sigue siendo honorable. Hay gente que tiene posiciones económicas importantes y deja a esos hijos abandonados. Entonces me gustaría una lectura tuya a ese quehacer de esos varones, de esos hombres, respecto a este tema. No sé si el director tiene la imagen de la doctora en mi celular. Yo lo he perdido. Díganme si la tienen. No la tienen. Sí, es bueno que me avisen porque yo le estoy viendo que no la tengo. Entonces, sí, ahora sí, recupere esa imagen. Espero que me haya estado escuchando, doctora. Perfectamente te he estado escuchando. Gracias por tu paciencia. Te decía que los hombres no tienen ninguna autoridad para decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Es que no la tienen. Es que no la tienen porque no saben lo que es un ciclo menstrual. No saben lo que es la gestación. No saben lo que es lactar. Y como están en los puestos de poder, en todos los puestos de poder, en todos los puestos de poder de los grupos más conservadores, del Congreso, donde se toman las decisiones, son todos hombres. Y como te dije, alguien se beneficia de una población oprimida, de una población que no puede estudiar. Si todos tuviésemos doctorado, ¿a quién van a explotar? Si todos tuviéramos capacidad para decidir a quiénes van a explotar, a quiénes le van a dar sueldo por debajo del sueldo mínimo, a quiénes van a tener ocupadas en el cuidado de ellos. Entonces, cuando las mujeres empecemos a tomar posición, a estar en los puestos de poder, probablemente, y cuando digo los puestos de poder no me refiero solo al gobierno, me refiero también a las iglesias, porque eso no es un tema de convicción. Cuando una mujer muy católica o muy cristiana, independientemente de su religión, tiene un problema, en general, interrumpen el embarazo o deciden salvar la vida de su hija. Y te lo dicen en privado, y luego le dices, ¿y por qué no lo dicen en el podio? Ay, no, porque eso no se puede. Son muy pocos los legisladores que han dicho así, muy libremente, usted se tira por las escaleras, no sé si recuerdas ese caso. Porque para ellos eso no es un problema. O sea, interrumpir un embarazo para un legislador no es un problema. Interrumpir un embarazo para una persona que puede entrar a Google y comprar misoprostol, que es el medicamento que se utiliza y que lo venden en la farmacia, carísimo, por encima de 5 mil pesos, eso no es problema. El problema es para las pobres. Entonces, mientras yo siga manteniendo esa población pobre, yo aseguro a esa población que puede entrar a esos trabajos de bajo recurso. Y además, para seguro... Y si, perdone, como el problema se termina, usted ha mencionado un medicamento, la gente le conoce por otro nombre, le conoce con un nombre comercial. Ver esas pastillas de tu casa, si tienes un embarazo, puedes tener riesgo para tu salud. Es decir, no es recomendable que una mujer que decide hacerse un aborto, se lo digo a las chicas, jóvenes, a veces embarazos no pensados o fruto de una violación, medicarse sola en su casa, comprando la pastilla que se la compra el novio, eso puede poner la vida en riesgo. ¿De qué manera, doctora? Mira, si toman más, si utilizan más de la recomendada, van a tener un sangrado muy abundante, pero van a llegar al hospital con el sangrado, con el aborto incompleto. Pero para eso hay que tener información, hay que estar, hay que tener los recursos y poder llegar al hospital. También la mujer sabe un montón de medicina natural que te puede servir para tener un puro embarazo. Pero eso tú lo sabes cómo, con el apoyo de las amigas, con el apoyo de las mujeres de tu entorno o con el paso del tiempo. Eso una niña violada no lo sabe. Y una madre que lo que está es molesta, porque esto es una cultura que acusa a las niñas de haber nacido con el cuerpo de niña o con el cuerpo de mujer. Lo que estamos penalizando es la pobreza. Lo que estamos penalizando es a las mujeres. Y nos estamos uniendo a los grupos más conservadores. Simplemente tenemos que entender que no vamos a poder reducir la tasa de mortalidad materna, la tasa de morbilidad, insisto, la tasa de suicidio en mujeres. Porque no sale que se suicidó por embarazo, pero ya se suicidó y estaba embarazada. Bueno, doctora, vamos a seguir pendientes de este debate. Obviamente, esto está ahora en una comisión de diputados que ayer habría... Perdone, ¿vamos a escuchar a la doctora? Una comisión de hombres. Sí, aunque vi ayer... Tengo que ver eso porque vi que estaban cuestionándola en ese sentido. Y Alfredo Pacheco explicó que todavía no se había conformado. La conformaron ayer y ese extremo yo no lo pude verificar. Es decir, antes de la conformación de la comisión se distribuyó la especie de que solo eran hombres. Pero explicó el presidente de la Cámara de Diputados que no había tal comisión. Entonces, yo debo verificar, me parece que por la posición que mostraron algunas mujeres ayer en la Cámara de Diputados, porque solo empecé a ver la transmisión en el momento que iniciaba, que déjenme decirles, son abiertas y la Cámara la transmite de manera pública. La gente debe saber eso. A través de internet usted entra y usted la ve. Yo, por ejemplo, voy a tratar de que todas las discusiones vinculadas a este tema estén en mi canal en el momento en que se están produciendo. Entonces, decían, no, no está conformada. Debo verificar ese extremo. Pero bueno, prevalecen las voces de hombres hablando del embarazo de las mujeres. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta mañana. Terminamos el programa aquí. Gracias. Seguiremos, por supuesto. Y atentos los hombres también, porque esta es una discusión de doble vía. Mañana nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es. Que tengan feliz jornada hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.